¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver aquí el nombre del personaje que es Wally Una imagen del personaje muy chida Pixar Sputlight Series, antiguo logo de Mattel Del lado derecho podemos ver el nombre de la película Ahí voy a hacer un ligero zoom El nombre de la película que es Disney Pixar Wally ¡Ay! No se me vaya a caer el tetripié Listo Y una descripción Que dice La serie, bueno no la voy a leer porque eso ya la leí Y en la parte de atrás Si esto era de Liverpool o compré en Liverpool Podemos ver que aquí dice Pixar Aquí arriba Dice Pixar Sputlight Series Wally Y lo que es la idea de sus ojos Y la figura como tal Hecho en China Antiguo logo de Mattel Entrenando una nueva generación para jugar Y la figura Y pues vamos a abrir Y la vamos a comparar con este que es el Trash and Keep Wally Y aquí tenemos al chulo La figura Ahorita la sacaremos Pero veamos lo que incluye ¡Ay wey! Se me cayó Incluye una tarjetita dibujada por John Shuster Diseñador de personajes de la película En el año 2006 Cuando Cars salió Incluye este diorama Que si lo volteamos Es un escenario de la película Y es más lo ocuparemos como fondo el día de hoy No, no se puede XD, olvídalo Y podemos ver este fondo de la película Para fotos, exhibición La, 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 la Ay, se cayó el Wally Y ahora Espérenme, déjenme poner otra canción Aquí está Y ahora veamos a la figura Saquemos los accesorios Primero este Sal 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 Ahí está Ay Se me cae la cama Oh Listo, ahí está No, 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 no Eso estuvo muy cerca El peso le ganaba el pipi No, otra vez no Ay A ver, espérenme Dejen arreglar aquí el tripié Listo Ahí está La cabeza no quiere salir Sal Listo, ahí está Ya salieron La figura Bueno, no La figura no Eso lo sacaré de una vez Listo La saqué La figura Veamos los accesorios De esta majestuosa figura Veamos Veamos los accesorios De esta majestuosa figura Tenemos una base De la pelotita de Pixar Para que exhibas la figura Su hielera Que el cual Aquí A ver si logro enfocar Tenemos el logo de Buy and Large Un cubo Gris El extintor Está bien detallado Fire Fire Buy and Large La planta La cucaracha Una cabeza intercambiable Y otra cabeza Y ahora sí Vamos la figura Aquí está Wally Vamos a hacer un zoom Para que vean los detalles Vean nada más Primero los ojos Vean Vean nada más Todo ese detalle Wally Buy and Large Bueno aquí no se deja Pero vean nada más Todo el detalle De óxido Que ya Tiene Ya se perdió Su color Amarillo Ahora Déjame acomodarme bien Listo Ahora 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 Vamos a sus articulaciones Puede levantar la cabeza Muy hacia arriba Pero la tendrá Aguada Y muy hacia abajo Tiene doble articulación En los ojos Donde puede estar Triste Confundido Serio Serio Medio triste Súper triste Tiene una articulación Tiene una articulación acá Que le permite estirarse Y gira la cabeza completamente En 360 grados En los brazos Tiene esta articulación Los puede hacer Muy Hacia adelante A ver Es que no se No se ve Chucha Listo Listo Donde los brazos Los puede hacer Muy hacia Hacia acá Y muy Hacia adelante Puede hacer Hacerlos de lado Y puede hacer Esto Miren Puede estirar Sus manos Las puede girar En 360 grados Y puede abrirla Esta para agarrar Accesorios Ahora bien Sus brazos Tienen una articulación Vean Vean esto Ven esto Que está acá Pues vean Es para que Wally haga su brazo A ver Es que no se va a ver bien Hacia adelante Y también los puede bajar Eso es lo máximo Que lo logra Se puede De ambos brazos Ok La patada Ahí está Tenemos esto Para atrás Que más Ah Tiene esta articulación Que puede hacer Se abre de acá Y le puede Se abre de aquí abajo Para meter un cubo Vamos a ver La película Que más Tiene esta articulación Las llantas Que permite Hacerlas para acá Y Puedes tirar Las ruedas Sus llantas Son hidráulicas Como Ramón hidráulico Y se pueden quitar Obvio Y puedes tener A Wally Si es tirado Nada más que esta Me vino más floja No sé por qué Y bueno Esa es toda La figura Ay Le bajé El orino Tanto acceso No Espera Aquí Listo Ahí está Ahora en comparación Con Trash Encuve Wally Del 2008 De Thing with Toys Vemos Una notable Diferencia Para empezar Si le puedes Bajar los brazos A este Wally Pero los tienes Que poner En este hoyito A ver Ahí está Uno Y si lo puedes Este Abrir Pero es Solamente Acá Y no se ve Como en la película Este si se ve Como en la película Que abre Acá Acá arriba Ahí va Y lo puedes Posar Así Además O sea Con el Trash Cube Wally Bueno No le entra Pero te viene Con dos Cubos Que Además Si Prestamos Espérenme ¿Cuál Con ustedes Se quedan El de Spotlight Series O el Trash And Cube Wally Yo la verdad Me quedo Con el Trash And Cube Wally Digo Con el Spotlight Series Wally Y ya Y ya por último Veamos Que tal Se ve Esta figura Con Bueno Con los Intercambios De cabeza Así se ve Wally Asustado Está muy Padre Para sacar Esta cabeza Solo Abrimos Aquí Y Hacemos Presión Y Ahí está Y aquí Está La otra Cabeza Ahí Ahí Está Ahora Por último Veamos Que tal Se ve La figura Con Sus Accesorios Ah Oh Por un Demonio Sears Hasta 50% De Descuento Más Hasta 20 Vamos A meter Aquí La Planta Vamos A poner Acá La Cucaracha Y Así Queda Wally De Spotlight Series Un Ligero 360 Ok La Fregada Ya Se Cayó La Cucaracha Y Está Y pues bueno Ya me frustré, así que así termino esta Reviews, espero que les haya gustado y si fue así Denle like, suscríbete, compartan, comenten Y nos vemos hasta la próxima, yo soy CCCStream95 y nos vemos hasta la próxima Wow